Hola, bienvenidos y bienvenidas a Recreo en Casa. Hoy tenemos una actividad muy divertida. Vamos a aprender a hacer música con elementos que tenemos en casa. ¿Están prontos? ¡Ahí va! ¡Vamos! Hola, yo soy Mike. Y yo soy Maxi. Somos percusionistas de la Orquesta Sinfónica del Sodre. ¿Saben lo que es la percusión? Percusión es todo lo que se toca golpeando. Por eso es que nosotros en la orquesta muchas veces vamos a tocar instrumentos como el bombo, los platillos, el triángulo. El redoblante, el xilofón. ¿Qué más? Bueno, hay muchos otros más. Muchos otros. El bong es enorme. También. Ese generalmente lo tocas vos, ¿no? Sí, la verdad. Hoy les vamos a contar cómo pueden hacer música con algunos elementos fáciles de conseguir o que incluso puedan tener en sus casas. Así que se nos ocurrió comenzar con lo más cercano, que es justamente nuestro propio cuerpo. Maxi nos va a contar un poco cómo hacer algunos sonidos con el cuerpo. Está buenísimo experimentar los sonidos con su propio cuerpo. Eso está buenísimo. Yo siempre me cuelgo, a veces que voy caminando, a veces que estoy mirando la luna, también. Está buenísimo. Ahora les voy a pasar tres sonidos para crear un ritmo con su propio cuerpo. Por ejemplo, el primer sonido en el pecho. A ver, Mike. Mike. Ese es el sonido número uno. Sonido número dos. Este lo conocemos. Bravo, bravo. Gracias, gracias. Bravo. Aplausos. Bravo. Sonido número tres. Chasquidos. Entonces, con estos tres sonidos voy a crear un ritmo que me gusta muchísimo. Que muchas canciones lo tienen. Ese tema lo conozco. Dos golpes en el pecho. Y un aplauso. Un, dos. Un, dos, tres. Dos golpes en el pecho. Y un aplauso. Acá ya tenemos un ritmo copadísimo. A este ritmo le voy a agregar un sonido más. Un chasquido. ¿Qué pasó ahí? Presión pie. Presión pie. ¿Y ahí, Mike? ¿Qué pasó? Fue con un poquito de frío. En el pecho darse suave porque si no les puede quedar todo marcado y no es la idea. Pero acá ya tenemos su ritmo. Dos golpes en el pecho. Uno en las palmas. Y uno en los chasquidos. Es importante saber que con su propio cuerpo se pueden hacer cantidad de sonidos. De todo. O sea, son muy... Quería hacer uno así. Acá hay uno, mirá. No sé si se escucha. Pero son infinitos. Ustedes los pueden crear. Y la creatividad con los sonidos y con la música y todo para crear ritmos es totalmente infinita. Exactamente. También queríamos mostrarles un poquito los elementos que usamos al principio de este video. Bueno, acá estábamos desayunando. Hoy sí que nos levantamos temprano, Maxi. Qué rico. Sí. Este mate estaba un poco lavado, así que tiramos la yerba. Y como para hacer un instrumento musical lo que necesitamos es por lo menos dos variables, podemos hacer lo siguiente. Tapar y destapar la boca del mate. Y al golpear tenemos dos sonidos distintos. Tapado y abierto. También un montón de posibilidades entre medio, destapando progresivamente y cerrando. Y ya con eso podemos hacer ritmos. A ver, ¿cómo es que lo abrís bien? ¿Mostrá? Con los dedos. Ahí va. Y eso le cambia el sonido. Claro. Ahí va. Está buenísimo. Nunca me imaginé que podías hacer eso con un mate. Yo siempre, mate, me imaginé de tomarlo así. Yo tampoco. Se me ocurrió hoy. Ahí va, qué bueno. También el termo. Termo. Podemos colocar las manos tapándolo para hacer un sonido más seco, más corto. O un sonido largo. Y cuando variamos entre corto y largo. También con agua adentro puede ser más agudo. O más grave. Ya que Mike estaba con el termo ahí, yo acá tengo unos vasos. Se preguntarán, ¿qué hago con estos vasos si todavía no tomé el agua que está acá? Por ejemplo, agarré estos vasos de la cocina para hacer como una especie de batería, como una orquestita ahí de percusión que a mí personalmente me encanta. A cada vaso le puse una cantidad de agua diferente para que saque un sonido diferente a cada uno. Por ejemplo, este vaso suena diferente a este. ¿Por qué pasa eso? Como pueden apreciar bien, este vaso acá tiene agua y este no. El que tiene más agua va a tener un sonido más grave. Y el que no tiene o tiene menos va a tener un sonido más agudo. Por eso los ubiqué de esta forma. De más agudo a más grave. Es como un piano. Ahí va. El que los cumpla feliz empieza así. Y me faltan unas notas. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que pueden hacer el que los cumpla feliz con los vasos de la cocina poniéndole agua adentro. Es una locura, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces le voy cambiando el agua jugando con los sonidos. Y esto a mí me encanta, me gusta muchísimo. Así que también hago utilizando, mirá. No lo hago más fuerte porque si no tiro todo, pero... Estos son los vasos sonoros. Ya sé lo que regalarte para tu cumpleaños. Está muy bien. Esto es un tubo y se puede usar como instrumento de percusión o como instrumento de viento. Este tubo particularmente es de plástico. Es un tubo de PVC, de cañería. Pero puede ser también de cartón, como este, por ejemplo. Y usado como instrumento de percusión, tiene mínimo dos sonidos posibles, que de vuelta son el tapado y el abierto. Si dejamos la palma tapando la abertura del tubo, tenemos un sonido grave. Bien. Ese tubo suena más agudo porque es más corto. O sea, que si tenemos tubos de distinto largo, que los podemos cortar de distinto largo, podemos producir distintos sonidos y tocar juntos, haciendo melodías. El otro sonido es abierto, o sea, tocando en la boca del tubo y quitando la mano inmediatamente. Sonido más agudo. Entonces ya con esos dos sonidos tenemos una posibilidad para formar ritmos. Bien, también podemos tocar en el piso y golpeando el cuerpo del tubo y como instrumento de viento, dejando los labios bien, bien flojitos, pero dentro del tubo al soplar. ¿Cómo haces eso? ¿Dónde puedo conseguir esto? Esto tan loco. En cualquier ferretería podés encontrar. ¿En una ferretería? Sí, es un tubo de PVC. Nunca me imaginé que con un instrumento así, que puedo conseguir un instrumento en una ferretería, ¿no? Es de locos. Pero sí se puede. Se puede. La verdad que sí. Bueno, acá tengo una botella que no tiene agua, no tiene té, no tiene jugo. Tiene arroz integral. Bueno, le puse este arroz porque quiero imitar el sonido de una maraca. Puedo ponerle arroz, puedo ponerle porotos, puedo ponerle semillas. Semillas. Una hamburguesa y atún no, porque no entran y no sonaría. Pero, por ejemplo, bueno, una botella, puede ser una botella más chiquita también, está bueno, porque estamos reciclando y estamos usando eso como un instrumento musical. Podemos hacer una, también, si tenemos un bidón de agua, le podemos poner arroz y podemos hacer un maracón bien grande para tocar música colombiana. Acá no suena tanto porque es una chica, pero se puede usar un bidón grande o también chiquita. Son maneras de imitar una maraca para hacer música. Ahora que saben cómo hacerlo, nos encantaría que lo hagan en sus casas y lo compartan con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!